En el aire, Julio De Vido, arquitecto, buenas tardes, ya, a las, sí, a las 2 de la tarde. Bienvenido, Julio. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo está, compañero? Feliz día del militante. Igualmente, eh. Feliz día, Julio. Muy feliz día, acá estamos con Nora Lafón, con Claudio Orellano, con Diego Carbone, muy atentos con Ricardo Plazaola. Un beso grande a todos. Sí. A Nora especialmente, mío y de Lali. Bueno, y la amiga de Lali. Abrazo, 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 Julio. Abrazo, abrazo, Julio querido, Julio querido. Saludos a todos. Feliz día. En el marco de una ficción legal, rescatamos que, además de no encontrar nada en contra suyo, Julio, claramente ha quedado eximido del planteo que le habían hecho de responsabilidad en el juicio que le hicieron a Cristina sobre las obras, sobre las licitaciones, las cotizaciones, etcétera, etcétera, como el hombre responsable de la realización de las obras, ¿no? Como ministro de planificación y de ejecución de todas las obras que se han hecho, miles de obras, ¿no? Mirá, Martín, en realidad, digamos, una gran tranquilidad, más que alegría, una gran tranquilidad, sobre todo por los amigos, por la familia y demás. Y un gran dolor por la condena que han tenido todos los demás. O sea, no solamente fue juzgada Cristina, sino hay seis o siete compañeros que están también injustamente condenados. Y, bueno, algunos, tres hemos sido dos absueltos y uno se prescribió la causa. Sí, la verdad que se refería específicamente a las obras de Santa Cruz, y fundamentalmente, específicamente, las que llevó adelante el señor Baez. La verdad es que, dos cosas, de ninguna manera pudieron encontrar ninguna irregularidad en la tramitación de las obras, ni tampoco sobre precios. Pidieron 60.000, digamos, peritajes, y todos salieron a nuestro favor. O sea, no a nuestro favor, sino a favor de la verdad, que las cosas estaban bien hechas. De todas maneras, creo que hay que analizar una etapa que arranca con mi desafuero, y posterior denuncia, y posterior encarceramiento por 790 días. Y creo que, evidentemente, el control, esencialmente, del Poder Judicial, lo lleva adelante el Poder Legislativo. Y creo que tiene una enorme deuda con el pueblo argentino, el Poder Legislativo, no solamente por esta condena, o esta causa, o mi prisión, sino también por el desastre en que nos encontramos, producto de un gobierno que, evidentemente, fue frustrado, que fue el de Alberto, en donde todas estas cuestiones debieron haber quedado revisadas, por lo menos. Bueno, el futuro está en las manos de la militancia, en la recuperación del partido, y claramente en buscar una salida democrática a la cuestión del partido, más allá de que, evidentemente, ahora va a subir Cristina a la conducción, lo cual es bueno, por un lado, y, por otro lado, ha quedado afuera un sector que pretendía representarse con el compañero Quintela. Pero, medianamente, esa es mi reflexión hoy. De todas maneras, bueno, vamos a tomar como bueno todo lo que ha eximido de responsabilidad, más allá de que todos sabemos que todos están eximidos de responsabilidad, pero estos se dan su manera de decir las cosas para tener gente hipotecada, entre comillas, alrededor de Cristina para justificar también la condena a Cristina, ¿no? Sí, en realidad, creo que tenemos que prestar mucha atención en el Poder Legislativo, en la conformación de listas, por ahí están los problemas de base que tenemos, claramente lo del otro día, lo que sucedió con el tema de la revisión de los vetos presidenciales, y demás de una ley que fue oportunamente sacada durante nuestro gobierno, en donde se permitía una serie de libertades en los vetos sin prever la posibilidad de la llegada de un dictador suelo, como dijo Cristina, como el criterio. Creo que hay que revisar mucho. El otro día el quórum no se logró, por falta de nuestros propios diputados, si bien otros tampoco acudieron, pero nosotros tenemos que mirar los propios. Yo creo que es una etapa que si no ordenamos los propios, nunca vamos a reconquistar el corazón de las masas, ¿no? Bueno, alguna razón ha habido para que se perdieran las elecciones presidenciales, digamos. Evidentemente ha habido vicio de construcción de grupos para representar al pueblo y de acciones para protegerlo, digamos. Como si no, no hubiera sido esa la reacción de toda una generación nueva y de mucha gente que estaba muy desorientada respecto de la realidad de responsabilidad de los sectores políticos, ¿no? Mirá, yo quiero ir un poco más allá. De las últimas siete, ocho elecciones perdimos seis. Y la que ganamos fue una victoria pírrica, en definitiva. Creo que la última gran elección nuestra fue en el 2011 y fue la herencia que nos dejó Néstor porque le entregó la vida para lograr esos resultados electorales. Esto claramente no fue un hecho milagroso, sino fue producto del esfuerzo y del sacrificio de un compañero que lo dio todo por el movimiento y también por la Argentina, que es su vida, ¿no? Así que creo que tenemos que analizar desde el 2013 en adelante qué fue lo que pasó. Quiénes fueron los que tuvieron responsabilidades en el gobierno. Entre ellos me encuentro yo también, entre el 2013 y el 2015. Claro. Entre el 2011 y el 2015, pero hay que revisar. Yo, en lo particular, creo que la vida me marca una etapa. Ahí uno tiene que saber cuándo entra y en política es más difícil darse cuenta de cuándo uno tiene que salir. De la gestión. Lo que no quiere decir salir de la militancia y ahí no me van a sacar nunca. Digo, Julio también tuvo mucho... Julio El Gordo te habla. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Claudio? Un gusto, un gusto escucharte como siempre, maestro. El mío, el mío, el mío. Yo decía, pensaba en la unidad del 21, ¿no? Lo que nos costó una dura derrota, esa famosa lista de unidad, donde también quedaron compañeros afuera, muchos compañeros importantes afuera, como Alessandra, como Alberto Rodríguez Sá, como Gabriel Mariotto, Milagro Sala, que después fue una lista de unidad, lo sabemos, y que nos provocó una dura derrota también, ¿no? Ese fue uno de los tantos, y también para aquellos que de alguna manera magnifican el grado de éxito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, recordemos que en esa instancia, en Buenos Aires nos pegaron una paliza enorme. Exactamente. Igual que en todo el país, por eso. Hay que, creo que los compañeros deben vestirse de un baño de humildad, escuchar más y hablar menos, y mirar más, pero no mirar, observar más, cuáles son los contextos y la realidad y las cosas que nos pasan. Reitero, esta semana vamos a dar este fallo, perdimos el quórum de una convocatoria que habíamos hecho nosotros, previendo que lo íbamos a tener, y en parte porque fallaron los propios. Esto hay que analizarlo, y hay que organizarse de otra manera, y el partido, en ese sentido, si estuviera orgánico y funcionando, sería un árbitro por estas situaciones. Lamentablemente los gobernadores andan como guachos en el esquema. Ayer vi una nota que hizo Máximo en Infobae, donde decía que nunca estuvo peor el peronismo. Claro, ¿cómo no va a estar peor si no tiene conducción orgánica el partido? Los gobernadores hoy, la única conducción que tienen es la del bolsillo, y las limitaciones que le pone el gobierno nacional, que obviamente no están para aplaudir a los pocos gobernadores peronistas que quedan, que nunca hubo tan pocos como ahora. Bueno, hay que recuperar territorio, hay que recuperar autoridad institucional partidaria, y también pensar en recuperar a todos aquellos cuadros nuestros, militantes nuestros de base, o sea, los que representan realmente a las clases más populares, recuperar esos votos, más que tratar de seducir a un sector medio, que lo único que va a hacer es votarnos en contra, si a Miley le va razonablemente bien, como algunos dicen que le va ahora. Bueno, la mejor campaña para sumar a esos sectores medios es el proceso de movilidad social descendente que está generando el gobierno de Miley con su política económica. Esos son los que van a llevar a los sectores medios a votar nuevamente al peronismo. Bueno, preocupémonos de los que se nos fueron, los chicos de las villas, de los barrios marginales, del gran Borocay, bueno, que votaron a Miley. Eso... Restablecer el contrato social, ¿verdad, Julio? El contrato social... Exacto, el peronismo. Exactamente. Yo decía, Julio, en realidad se ganaron 12 gobernaciones por Unión por la Patria, lo que pasa es que sí se dieron vuelta. Hay 5 gobernadores que mantienen una actitud férrea en contra de Miley, que es Hildo en Formosa, Meleya, que no es peronista en Tierra del Fuego, Sergio Silioto en La Pampa, que nadie habla de Sergio Silioto, Ricardo Quintela y Edsel Kicillof. Y fíjate cómo es lacerado Kicillof por un gran sector del peronismo bonaerense, vos me entendés eso. Mirá, hay regiones enteras que eran peronistas, ya no provincias, la Patagonia Sur, sacando melena, es toda, digamos, de alguna manera, son amigos o aliados del gobierno de Miley. Exactamente. Y en el caso de Hildo, y de Hildo, obviamente, la condición de dependencia de los fondos nacionales que tienen en esos distritos, bueno, tienen que priorizar los intereses básicos de sus ciudadanos, y esto es lo que están haciendo. Bueno, eso es lo que nos tiene que llevar a evitar, como vos fijate, el fracaso de esta reunión llevó a la oposición a pedir tratar la ley de ficha limpia. Entonces, tenemos que tener cuidado de nuestro fracaso, porque las consecuencias son aún peores. Tenemos que tener una política más inteligente, más coordinada y más cohesionada. Si sabemos que los gobernadores no pueden ayudar, no pueden apoyar, bueno, tenemos que buscar otra forma organizativa y otros aliados para llevar adelante lo que es el mandato de Perón y de Néstor. Julio, te quiero hacer una pregunta un poco más filosófica, pero sin salirme de la línea, que me parece muy sustancioso lo que decís. Vos tuviste una responsabilidad muy grande que nosotros emparentamos con la gestión del ministro Pistarini de Perón. Para nosotros vos fuiste el ministro Pistarini de Néstor. Pero en semejante responsabilidad que tuviste desde satélites a centrales nucleares, a qué sé yo, todo lo que has hecho, lo que has encarado, lo que has manejado con enorme responsabilidad, ¿qué pensabas de Perón y de su manera de manejar la reconstrucción y la redefinición del país de su gestión con Pistarini desde tu lugar cuando quedabas solo y podías tener cinco minutos para pensar en todo lo que se había hecho a lo largo de los gobiernos de Perón? Mirá, lo que tenía siempre a mano era la conducción política, la constitución del 49 y los dos planes de Quinquenal. Esta era la base, porque yo era ministro de Planificación. Claramente, ahí está la verdad. Dejámoslo de volver. Pistarini murió cancelado por los propios compañeros porque algunos pelotudos vinculados más que nada al progresismo planteaban que había sido filonazi cuando, viste, 20 años después de terminar la guerra. Bueno, yo en su oportunidad quise hacerle un homenaje y hubo un montón de reparos que ahora no voy a mencionar, pero creo que es un tipo al que tenemos por lo menos que recordar con respeto y con reconocimiento a lo que hizo. ¿Está claro? Con reconocimiento a lo que hizo. Yo lo que quisiera es que recuerden a mí, sino que recuerden fundamentalmente a Néstor, que es el padre de todo esto en este tape, por supuesto, al general Perón, y la obra, que reconozcan que Chaciretá, que Atucha, que el Centro Cultural Kirchner, que la fibra óptica, que la televisión digital abierta, que conectar igualdad y todo eso son producto de la verdadera revolución que nosotros hicimos a partir de planificar soberanamente. Es mentira que planifique el mercado. El mercado no planifica nada. Planifica la política soberana de un pueblo, de un país, y si no, planifica el hegemón dominante. En este caso, es Washington, claramente. Julio... Qué alegría escucharte, Julio. Qué alegría escucharte, porque... No, para mí, estar con ustedes, yo sé que a Martín es una de mis debilidades. La verdad es un tipo que lo quiero muchísimo. Y por supuesto a Nora y a todos, pero tengo los mejores recuerdos y a Claudio y todos los que están ahí. Gracias, Julio. Yo también te quiero mucho. Es oxígeno. Te quiero mucho porque sos un patriota, Julio, y nosotros reconocemos en vos a un gran patriota. Yo también te quiero. Yo también te quiero mucho, Julio, porque vos sos lo que realmente es un patriota. Realmente. Claro. Le mando un beso grande. Le mando un beso grande. Además, un patriota con una gran mujer al lado. Exacto. Justamente está al lado mío. Y manejando. Me dan un beso grande a Lali, por favor. Abrazo, Nora. Abrazo para todos por ahí. Abrazo, Lali. Gracias, Lali. Besos. Besos, Lali. Gracias, Nora, Claudio, Martín, a todos. Abrazo, Lali. Abrazo. Abrazo, compañeros. Feliz día. Tan apropiado abrazarlos en el día de la militancia, Lali y Julio. Un abrazo. Muy fuerte abrazo y gracias por tanto.